en el momento entonces del mantenimiento de la máquina así es que vamos a proceder a abrirla esta es la manera y ¡Gracias! 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 Esa es la cinta que conecta el panel táctil, ¿verdad? Para que sepan lo que se estaba conectando al final es la única pieza por lo que hay que tener cuidado a la hora de abrirla porque se puede romper si se ala pues con mucha fuerza esos son los conectores es la antena wifi y bluetooth que están en una misma placa como pueden ver ahí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, acá lo que hay que hacer es quitar estos pernos, ¿verdad? Los que están por acá. Aquí tenemos estos dos de acá y los del procesador para poder separar las placas. Ahora vamos a proceder pues a levantar la placa para limpiar la parte de abajo, como pueden ver. Bueno, no hay demasiada mugre ahí, pero perfecto. Ahora vamos a ver, vamos a retirar esta uña para poder ver el área del procesador y limpiar ahí. Ok, ahí quitamos entonces la placa de abajo que es la que sujetas, ¿verdad? Y ahí tenemos ese, amigos, es el procesador. Ese es el procesador, ¿verdad? No, no hay cuz... No, no hay... ¡Gracias!